Morphosis comparte una caída después del fracaso del Alzheimer en Roche. En la carrera multimillonaria por un medicamento eficaz para el Alzheimer, el socio de Morphosis, Roche, ha sufrido un gran revés. Las acciones de Morphosis colapsan en casi un tercio. Para la empresa estadounidense de biotecnología Bayou Shen y su socio japonés Aisai, las oportunidades están aumentando. El Alzheimer todavía se considera una apuesta arriesgada en la investigación. Esto también fue sentido por la compañía farmacéutica suiza Roche este lunes. El programa de Alzheimer con el candidato Gantenerumab ha perdido los objetivos establecidos, como anunció la compañía. Roche es socio licenciatario de la empresa alemana de biotecnología Morphosis. El tratamiento con Gantenerumab no ralentizó la enfermedad en los pacientes afectados, informó Roche. El grado de eliminación de beta-amiloide, los depósitos en el cerebro típicos de la enfermedad de Alzheimer, también fue menor de lo esperado. Las acciones de Morphosis cayeron alrededor de un 30% a 14,61 euros el lunes, cayendo a un mínimo de hace más de 10 años. Por lo tanto, el intento más reciente de estabilización ha terminado. Para 2022, menos 56% están ahora de vuelta en la lista de precios. A principios de 2020, las acciones habían costado más de 140 euros. Las acciones de Roche también cayeron significativamente, pero perdieron casi un 4%, pero no tanto como Morphosis. Gracias por ver el video. Les invitamos a suscribirse a este canal y dejar su like. De esta forma se le avisará cuando publiquemos más noticias. Hasta la próxima.